Dímelo, 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 sí, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga Estoy bien contento y quise hacer este video así random Este, porque sucedió algo que no me esperaba De hecho, fue un email que me llegó El email tenía 7 días de atraso Y pues yo chequeo mis emails cada semana, ¿verdad? Así todas las semanas los chequeo Y entonces cuando estoy chequeando el email veo que hay una persona Que dice, ah, contacto inicial Dice así, yo, ok, vamos a ver Leyendo los emails que me envían la gente Pues leo este email y pues la persona se presenta Y me dice que es de Contuos Contuos son los creadores de Summoners War Lo cual realmente me emociona mucho Porque ellos hablaron acerca del torneo El torneo que se realizó Y yo siempre lo he dicho Y lo voy a seguir diciendo El torneo que junto con la comunidad de habla hispana Los streamers me apoyaron Me ayudaron a hacerlo Pues fueron dos torneos El primer torneo es Royal Rumble Y después fue el de String Wars Que era la segunda parte del Royal Rumble Contuos le gustó mucho Le fascinó el formato del torneo Sinceramente Les gustó toda la organización Nos estuvieron viendo Y pues básicamente les encantó Llevan mucho tiempo siguiéndome Es lo que dijeron Que les gusta el carisma La forma como hablamos Como nos dirigimos hacia ustedes Hacia la comunidad Entonces nos dicen que van a estar pendientes A los futuros eventos que estaremos realizando Y que van a contar con el apoyo Que la comunidad de habla hispana No está siendo olvidada Como pensábamos Sino que lo que es Arturo Esta persona va a apoyar A la comunidad de habla hispana Es uno de los grandes de Contuos Y estoy bien contento Porque me dijo así Mira tienes una meta Llega a los 3000 seguidores en Twitch Nosotros te vamos a apoyar Déjanos saber Qué está diciendo la comunidad La gente que te sigue Déjanos saber El cacho Y dije pues con mucho gusto Vamos a lograr esa meta Para que entonces ellos puedan pues Seguir apoyándome Y seguir viendo las cosas De que el canal sigue creciendo Es como lo entendí Realmente estoy bien contento Estoy bien contento Porque este logro no es mío Este logro yo creo que es de la comunidad entera Es algo de que debemos estar contentos Porque así sé que Habiton tiene el respaldo de ellos Lo mismo Serpo Y así muchos más streamers de habla hispana Que tengamos el respaldo De Contuos Va a hacer crecer nuestra comunidad Ellos están bien pendientes Lo dijeron Me dijeron Mira cacho Queremos que le metas chévere En pocas palabras Porque no lo dijeron así Si no lo estoy resumiendo Y realmente se sintió súper bien Se sintió rico Yo me emocioné De estar en mi trabajo Por eso salí un momento acá Hablar con ustedes Este Y me dijeron así Llega a los 3000 seguidores en Twitch Obviamente es en Twitch No es en Youtube Y te vamos a apoyar De una forma increíble Así mismo lo dijeron Así que Estoy bien contento Voy a contar con el apoyo De ustedes Que por favor Díganle a todo el mundo Gente Que vayan a Twitch Simplemente le dan el corazoncito Sigan en Twitch Vamos a llegar a esos 3000 Y vamos entonces A llevarlo a ustedes Mejor contenido Vamos entonces A hacerle llegar a ellos Lo que ustedes nos comentan Lo que ustedes Nos están comentando Obviamente con mucha seriedad Lo dijeron No queremos cosas troll Ni nada de eso Así que con tu voz Nos está escuchando Y debemos sentirnos Muy 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 orgullosos Por lo que acaba de pasar Y de verdad Estoy bien contento Que bueno que les gustó el torneo Que bueno que me contactaron Que le dijeron Que les gusta el contenido La alegría que le llevamos A ustedes al pueblo Me dicen que hay gente De otros idiomas Que les gusta Estamos en vivo Y pues nada Vamos entonces A darle chévere Y nada Cuento con ustedes Con el apoyo Vamos a llegar a los 3000 Y saben que Cuentan conmigo Así que bye bye Llévatelo Luli Se cuidan